... Yo quiero un aplauso para ellos también que han apoyado este movimiento desde que venimos haciéndolo en San Juan, porque en San Juan es donde mayormente, en la plaza San José donde mayormente se han estado dando estos compasos anualmente y ahora por fin pudimos llevarlo a otros pueblos. Y también a nosotros se unen, que fue una gran sorpresa para mí, la gente de Sabana Grande, un grupo folclórico, que yo de verdad es que me siento bien conmovido por la presencia de ellos y el ballet folclórico Piajaní, y su directora Sonia Rodríguez. Esto es lo que nosotros, y un aplauso fuerte para ellos también, que son los líderes, los coordinadores, los trabajadores de la cultura que se dedican a que esto no muera, a que esta tradición, estas fiestas, estos bailes no mueran en el diario vivir del puertorriqueño, ¿verdad? ¿Sigo para el otro? ¿O estoy bien? ¿Está bien este? Y entonces, esta es la labor que se está viniendo, que venimos haciendo, ¿verdad? No sé si han visto en la televisión el comercial de ACE, que salen los muchachos bailando vestidos de blanco y demás. Este es el bombazo de Puerto Rico, que son estos muchachos que están aquí. Y les voy a pedir un aplauso para ellos también, para que vayan a hacer la embocadura también. Bien fuertemente bregando. El bombazo de Puerto Rico, déjeme decirles una cosa, un detalle bien importante del bombazo de Puerto Rico. Y es que el bombazo de Puerto Rico es un grupo que acapara tanto como todos los grupos folclóricos de Puerto Rico. O sea, aquí en el bombazo de Puerto Rico tenemos integrantes tanto de grupos como la familia Cepeda, Agüeibaná, Mayombe, Calabón, Raíces Eternas, los hermanos Ayala. Y si sigo mencionando por ahí, que son los grupos que se dedican anualmente a bregar con la bomba puertorriqueña. Y eso es lo que es el bombazo de Puerto Rico. Somos tantos que, por supuesto, no podemos estar todos en todas las presentaciones, pero tomamos turnos. Entre estos profesionales toman turnos para unos hacer apariciones en unos lugares y otros en otros. Y eso es bien interesante, que todos estos trabajadores de la cultura, específicamente de la bomba puertorriqueña y la plena puertorriqueña, han decidido unirse, ¿verdad?, para llevar lo mejor de nuestra música. Hoy, igual que pasó en San Juan hace unos meses atrás, en marzo, en el segundo gran bombazo de la capital, la gente aquí de La Paguera va a tener el placer, entiendo yo y el privilegio, de tener un despliegue tremendo, bien espectacular, de la bomba puertorriqueña, porque tenemos los tres estilos de bomba hoy aquí representados con la bomba de Loíza, regional de Loíza, que se baila de una manera y se toca de una manera, diferente a la bomba del sur, que es la que interpreta a la gente del grupo Bambalué, doña Isabel Albizu, la gente de Ponce, y el bombazo de Puerto Rico, que los otros, el resto de los muchachos del bombazo de Puerto Rico, que se dedican a hacer también la bomba del norte, que es la bomba que ha popularizado a las familias Cepeda en todo Puerto Rico. Así que todo esto lo vamos a ver hoy, ustedes lo van a apreciar y van a tener la oportunidad de escoger, de elegir qué estilo le gusta más, qué usted quiere bailar, qué ritmo quiere bailar, todo eso lo vamos a aprender aquí hoy. Yo creo que estamos listos, ¿verdad? ¡Ajá! Aquí estamos, ahora que vamos a estar listos. Probando, probando, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, un, dos, tres, probando, probando, probando. ¡Vale, ve, ve! ¡Gracias! 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 Es una cosa que yo no la puedo, está fuera de mi control ellos, ellos les gusta calentar así de esa manera, ¿verdad? a empezar el bombazo, así que ya que ya hicieron la embocadura, ganábamos con el bombazo. Primero vamos a empezar con un poquito de este género tan lindo, tan bonito, que es nuestra poesía negra o poesía afroantiliana, también le dicen. Hay quien le dice poesía, pues, ¿cómo que le dicen? Poesía negroide, pero no es lo correcto. Poesía negroide también, pero lo correcto es poesía negrista, ¿ok? Negrista. Y entonces, esta poesía, estas declamaciones están a cargo de nuestro amigo y hermano Jari Reza. Quiero mencionarle antes que a este esfuerzo, este esfuerzo tan grande para traer este baile aquí, también se nos une el Instituto de Cultura puertorriqueña, que nos acompañó por toda la isla, ¿verdad? Con todos los compasos que hicimos. Yo quiero un aplauso para el Instituto de Cultura puertorriqueña, porque sí están haciendo por nuestra cultura, sí están bregando, y gracias a ellos también estamos aquí. La gente de ACE, que ya se los pensioné ahorita, y también, pues, los muchachos, ¿verdad? Para el público, la gente amante, seguidora de la bomba puertorriqueña, que vienen de San Juan, de todos y de todas las partes. Bueno, ahora, sin más ni menos, nos vamos con Jari Reza y Díaz y la poesía afroantillana. Yo soy el negro Lorenzo, negro del puy, negro, negro, noche con alma, tambor dormido bajo mi pecho. Tengo un dolor de candela, corazón rojo por dentro, corazón negro por fuera, corazón negro por fuera, corazón sombra de blanco. Si tengo rebelde en el pelo, tengo rebelde en las manos, tengo rebelde en las manos, manos trenzadas al viento, mientras lanzo al viento el grito. Yo soy el negro Lorenzo, yo soy el negro Lorenzo. Nieto, nieto y bisnieto de esclavos, cruzado de cicatrices como negro tronco de árbol, como negro tronco de árbol de fiatísco la sabana, que invita a correr por ella con banderas desplegadas. Con banderas desplegadas y un palpitar de tambor al frente de gritos negros, hundidos en una voz, hundidos en una voz, oigo los lamentos negros de las negras cicatrices. Yo soy el negro Lorenzo, yo soy el negro Lorenzo, negra noche, negra el alma, negro de pecho desnudo, negro cortador de calle, negro cortador de calle como mi abuelo y mi padre, esclavo negro de todo. Esclavo no soy de nadie, esclavo no soy de nadie, porque soy lo que no soy, tengo un dolor de candela y un palpitar de tambor, y un palpitar de tambor bajará por los barrancos como la voz de los muertos, los negros muertos esclavos, los negros muertos esclavos. Mi abuelo y mi bisabuelo, negra y rebelde es mi mano, yo soy el negro Lorenzo. ¡Guau! ¡Ave María! Cuando ese negro sube, no hay quien lo baje después. Buenas noches a todos. ¿Cómo se sienten? ¿Están gozando? Pues ahora van a gozar más. Feliz y contento de estar aquí en este bombazo y en este hermoso pueblo y este hermoso sector de la Marguera en Laja. Así que viva la Marguera y que viva Laja también. Vamos ahora con un poema de los tradicionales. Eso. Este poema, o sea el poema que acabo de declamar antes que nada, es de un autor venezolano, Miguel Otero Silva, y se titula Corridos del Negro Lorenzo. El que voy a declamar ahora es de Don Fortunato Mezcarrón y se titula Canuta la Bruja. Este tiene un poema, esto tiene una parte cantada bien chévere, que yo quiero que todos ustedes me ayuden y entren en el vacilón, porque esto es un vacilón lo que vamos a hacer aquí bien chévere. Esto tiene una parte cantada que cuando yo diga, guayabo, guayabo, todo el mundo me contesta aquí, huipindo. Guayabo, guayabo, huipindo. Incluyendo el corrito y quiero la risotada y los gritos de la brúa y todo. Eso es así. Vamos a darle un ensayito ahí con música antes de empezar para que se envuelvan en el vacilón. ¡Eh! Guayabo, guayabo, huipindo. Guayabo, guayabo, huipindo. ¿Qué tiene de cuero? Huipindo. ¿Este cuero pica? Huipindo. Eso es, pero con gana, ahí, bien. Huipindo. Eso. Huipindo. Ahí es la cosa. Huipindo. Y me siguen así con ese ritmito, que ahora es que... Huipindo. 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 Ahora es que, ahora es que se calentó el negro, que díseme. Son sovinas, son sovinas, son sovinas, son sovinas, santo. Son sovinas, son sovinas, son sovinas, santo conmigo. Son sovinas, son sovinas, son sovinas, santo. Son sovinas, son sovinas, son sovinas, santo. ¡Ay, qué emoción aquí en la panguera! Canota la bruja, vieja de uñas largas, de pelo flecoso, y cara me agusa. El cuero se quita, tan pronto oscurece, y tarde en la noche se echa a volar. Se trepen los palos, y de allí se ríen, con su boca grande a toda carcaja. Y por la mañana, una cosa blanca que hasta que esos palos se le ve pegar. ¡Qué bruja más mala! Los diablos se lleven para el infierno viejo esa condenada. ¡Qué balda a los hombres! ¡Qué hincha a los negros! ¡Y a un bando de mujeres que han ejercitado! ¡Nadie! ¡Nadie se le escapa al diablo de la bruja! ¡A tos en la hacienda! ¡A tos en la hacienda nos hace maldad! ¡Y con su alboroto de gritos! ¡Y rica! ¡No hay quien eche el sueño de la madrugada! Ven, anoche, anoche bien tarde, salí con mi daga, a ver si encontraba a esa canchama, a esa volantona que azota las casas y envuera los huevos de gallina echados. Sus risas escuchaban. ¡Aa, a, 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 a! Sus gritos oía. ¡Aa, a, 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 a! Yo la perseguía, alma atravesada, y cuando quería estar cerca de ella, soltaba a lo lejos una risota. ¡Aa, a, 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 a! La seguí otra noche, bien cerca de su casa, y vine a sentirla ya de madrugada, cantando tan triste que me daba grima, un canto negroide, con esta tonada. ¡Eh, guayabo, guayabo! ¡Guayabo, guayabo! ¡Guayabo, guayabo! ¡Guayabo! Se multiplican. ¡Guayabo, guayabo! 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 Porque aquella noche, dejó en un guayabo, al revés su cuero, ¿sabes? Bien alto el gancho. Por la mañana, cuando fue a ponerse, lo mira. Lo encontró picante, lo halló salado. Fue que el viejo pancho, negro malicioso, valiente, sereno, serio y atracado, con sal y pimienta hizo así, mira. Sal, 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 adobó todo el cuero y volvió a engancharlo con mucho cuidado. El negro había tiempo que callao venía, velando a la bruja que al fin atrapó y la volantona temblando de frío. Aquella mañana, sin cuero, murió. ¡Eh! Guayabo, guayabo. ¡Guayabo, guayabo! ¡Guayabo, guayabo! ¿Qué tiene mi cuero? ¡Guayabo! Este cuero pica. ¡Guayabo! Pica y mortifica. ¡Guayabo, guayabo! 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 Otro poema de otro autor puertorriqueño, de don Rafael Ramos Alvelo, Alegoría en Colobó, dedicado a ese hermoso pueblo de Loíza. Alegoría en Colobó, que dice así. Ton, ton, catatón, ton, ton, catatón, ton, ton, catatón, ton, ton, catatón. Sonaban los cueros, era zafra en Loíza. Comenzaban el bamboleo los misteriosos de Zingas. Yuba, yuba, ye, ye, ye. Yuba, yuba, yángara. El olor todo lo poblaba de mofondos, morcillas fritas, cuajos, cuchifritos, pitrinches y gandingas. Una madama enturbante, de origen mandinga, enardecía a los machos que bailaban en la pista. A sudar, pechos agitados, frenecían la sonrisa. Y la melaza, en ritmo ateo, escalaba el áfrica tinta. Ven, 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 machos agitados, pitorreaban sin medida. Y las negras entonaban coros y algarabías. Yangolé, yangoleanda. Yucaraté, yacaranda. La bomba hipnotizaba el dolor de la negrería. El trabajo, el cantante, la humillación día a día. Tom, tom, catatón. Tom, tom, catatón. Tom, tom, catatón. Tom, tom, catatón. La negrería enfredecida jadeaba. De sudor brillaba. Y en su aliento cocolero, cueros de chivo repicaban. De pronto, entre las ramas, un rey de el ofe se plasmaba. Embarrado en pachulí y haché en la semblanza. Era el gran bombero que todos admiraban. Venía de miñi-miñi a reinar en la charanga. Y la tribu entera que allí se encontraba. Rendía pleitesía al cojolo de la changa. Tom, tom, catatón. Tom, tom, catatón. Tom, tom, catatón. Tom, tom, catatón. El pañuelo de changó caía por las espaldas. Como coraza contra los brujos. Fujuda venganza. A su lado se encontraba la sandunguera changa. Flor silvestre arrancada de río Mone o catanga. Bailadora por excelencia de cocorocas danzas. Lucía camándulas y caracoles desde el cuello hasta la falda. Y un bochinche de elegante y enredado en la mirada. Así adornaban el cautiverio. Así, con miles de esperanzas. Pues más allá de la bomba, negros angolos tramaban. Blandeaban afilados tachetes por la causa libertaria. Tom, tom, catatón. Tom, tom, catatón. Tom, tom, catatón. Tom, tom, catatón. Y ahora, todos a bailar hasta rendirse en el alba. La fiesta procedía como en Angola o Zambia. Y el oscuro mar y a Zabache, espeso mar y a Zabache, a la luna reflejaba. Las palmeras entonaban el son que la brisa emitía. África Antilla desplegaba bullanguería de grifería. ¡Tum, tum, catatón! ¡Tum, tum, catatón! ¡Tum, tum, tum! ¡Tum! 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 ¡Catatum! Bueno, un aplauso bien fuerte para Harry Nezach y su poesía frantillana. Ah, gracias, vuelvo ahorita. Personalmente, Harry, te doy las gracias por estar con nosotros en esta jornada de estos bombazos y haber participado con nosotros en todos estos bombazos porque eres una persona bien talentosa y para nosotros es un placer, es un orgullo tenerte con nosotros. No, y gracias a ti también por haberme invitado y a vos de siempre. Y no sé, no sé, creen que se han librado de mí tan fácilmente, ¿sabes? Vuelvo ahorita con dos o tres poemas más, así que prepárense. Nacho, cuando el negro sube, eres quien lo baje, como dice Harry. Bueno, y entonces quiero hacer unas cortas menciones antes de empezar con la bomba. La bomba puertorriqueña. Y en lo siguiente, para la gente que pasa por el área metropolitana y le interesa la bomba puertorriqueña, están las clases de bomba en Miramar gratis. Esta palabra es buena, ¿verdad? Gratis, yo creo que es buena. Gratis. En la Academia de Baile, Arthur Murray, o Arthur Murray, como dicen por ahí, Arthur Murray Dance Center. Martes y miércoles, ¿ok? Pueden llamar a la Academia y orientarse un poquito, conseguir un poquito más de información. 724-5353. 724-5353. Y esto es en San Juan, para todos los interesados. Otra cosita es que la música que se toca aquí en el bombazo, la gente que le gusta la bomba y la plena, por allí, por donde está aquella sombrillita, tenemos los CD del bombazo. Solamente hay 25, así que, cuando usted arranque oír la música y le guste y le pique, pues arranque para allá. Así que ahora vamos con la bomba puertorriqueña, pero antes, vamos a explicar para que sepan cómo es la bomba, porque mucha gente ha visto, pero no entienden. Ven ahí a una persona bailando al frente de los tambores, pero ¿y qué es lo que está pasando? Y la bomba es de la siguiente manera. Tenemos dos bailadores. Dos bailadores. Ellos entran, se pasean, en frente de los tambores, pero principalmente de este tambor que está aquí. Este es el que le marca los pasos al bailador o bailadora, ¿verdad? Se pasean, y en el bailador le da una vuelta como señal de cortesía, elegancia, con elegancia, ¿verdad? A la bailadora. Y eso quiere decir que es el turno de ella, porque Lady Stress, ¿verdad? Y viene la bailadora, y se pasea también sola. ¿Para qué ella se pasea? Para distraer al tocador, porque ese tocador no puede saber lo que ella va a hacer. Ella va a improvisar. El baile de bomba es improvisando según las reglas del baile. Elegancia, firmeza y figura. Y la bailadora se pasea. Este es el ritmo para siempre. Cuando ella esté lista, cuando ella esté lista, y él esté dormido, ¡pa! 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 Un aplauso para esta bailadora. Ok. Entonces, ella termina de bailar, viene el bailador y la busca, porque no la puede dejar tirar en el medio, ¿verdad? La busca, le da su vueltito otra vez, la despide. Y toma su turno el bailador, y hace lo mismo que ella hizo, se pasea. Siempre el paseo es primero. Si no te paseas, él te va a medir. y cuando él esté listo, cuando él entienda que aquel está dormido... ¡Gracias! 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 Ay, con los muchachos primero Buña Elegüe Buña Caracón Buña Elegüe Ay, báilado, báilado primero Buña Elegüe Ay, la bomba, baila bien bueno Buña Elegüe Ay, Elegüe, que está puñeco Buña Elegüe ¡Gatea! Buña Elegüe ¡Vamos! ¡Vaya la compañía! Buña Elegüe 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 Baila bomba, baila bien bueno, Baila bomba, tú eres el primero, Ay, jenca, cucha, que me quedo. Cucha, eres bueno y cucha, chanesto. Cucha, eres bueno. Cucha, eres bueno. Cucha, eres bueno. Cucha, eres bueno. Cuña de la Peronía, cuña, Eres tinta tuya la corte y lo quito de canalla. Cuña de la Peronía, cuña, De la Peronía, cuña, de la Peronía, cuña, mamá. Cuña de la Peronía, cuña, Nadie a los cuerdos, a las demás. Cuña de la Peronía, cuña, Eres tinta tuya la corte y lo quito de canalla. Cuña de la Peronía, cuña, De la Peronía, cuña, de la Peronía, cuña, Cuña de la Peronía, cuña, Eres tinta tuya la corte y lo quito de canalla. Cuña de la Peronía, cuña, Este es el estilo del baile de Lorita Lea. Cuña de la Peronía, cuña, Cuña de la Peronía, cuña, Cuña de la Peronía, cuña, y de la peronía cuña mamá cuña, de la peronía cuña hay Teresita con sus problemas y ya no quiso ni bailar cuña, de la peronía cuña cuña, de la peronía cuña pero a la gente de Loíza le gusta el ritmo más rapidito que eso, bien sabroso cuña, de la peronía cuña y ese ritmo va de esta manera así que le gusta a ellos y ese ritmo va de esta manera 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 y y y y y y y y y ¡Sus конечно! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Váganme! ¡Váganme! Y yo la cantaré... Un aplauso para ella también. Bueno, ahora las vamos de uno en uno. ¿De uno en uno? Porque estocador solamente les puede marcar la urulave. ¿Ok? ¡Vam allá! ¡Víreganme! La bomba bombero, dígale cómo es, bombero, 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 repítame la bomba bombero. Eh, repica por aquí, repica por allá, que yo la bailaré a mi bomba antillana. Bombero, eh, bombero, repítame la bomba bombero, dígale cómo es, bombero, bombero, repítame la bomba bombero. Orenca quiere bomba bombero, eh, el aja quiere bomba y yo la cantaré. Bombero, bombero, repítame la bomba bombero, dígale cómo es, bombero, repítame la bomba bombero, dígale cómo es, bombero, repítame la bomba bombero. dígale cómo es, bombero, repítame la bomba bombero. Eh, repica por aquí, repica por allá, que yo la bailaré, que yo la cantaré. B não�리, bombero, bombero, repítame la bomba bombero, dígale cómo es, bombero, bombero, repítame la bomba bombero. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Estoy buscando que tengo calor a mí me da, estoy buscando un herba que me dé sombra. Ay, que caen las flores como el hila águila. Estoy buscando un herba que me deshombra, que no me deje ir en mi penal. Estoy buscando un herba que me deshombra, que me da sombra, que me da sombra. Estoy buscando un herba que me deshombra, ay, que no me deje ir en mi soledad. Estoy buscando un herba que me deshombra, ay, que sea tan lindo que te deje besar. Estoy buscando un herba que me deshombra, ay, que me deshombra, que me deshombra. Estoy buscando un herba que me deshombra, ay, que me deshombra, que me deshombra. Estoy buscando un herba que me deshombra, que no me deje ir en mi penal. Estoy buscando un herba que me deshombra, ay, que no me deje ir en mi soledad. Estoy buscando un árbol que me desombra. 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 Cuando Diego bailó, hasta la tierra tembló. Cuando Diego bailó, cuando Diego bailó, hasta la tierra tembló. Y los tambores sonaban y lluvan sonó. Cuando Diego bailó, hasta la tierra tembló. Cuando Diego bailó, cuando Diego bailó, hasta la tierra tembló. Cuando Diego bailó, hasta la tierra tembló. Cuando Diego bailó, hasta la tierra tembló. Cuando Diego bailó, cuando Diego bailó, hasta la tierra tembló. Cuando Diego bailó, hasta la tierra tembló. Y ahora aquí, a la tierra tembló. Cuando Diego bailó, cuando Diego bailó, hasta la tierra tembló. Cuando Diego bailó, a la tierra tembló. Y este calallero es magiquero. Y mira cómo coge nuestra bomba puertorriqueña. Y la zapatea bien chévere. Jajúlcate. Jajúlcate, abúlcate. Jajúlcate, abúlcate. Pérate el cuerpo. Esto va a ser perfecto, ahora aquí, a la tierra tembló. Hasta la tierra tembló, cuando Diego bailó. Cuando Diego bailó, cuando Diego bailó, hasta la tierra tembló. Baila la bomba señor, baila la bomba señor. Cuando Diego bailó, cuando Diego bailó. Cuando Diego bailó, cuando Diego bailó, cuando Diego bailó, hasta la tierra siembró. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya me darás la razón, ya me golpearás el cuero, ya bailarás a mi voz, ya pasearemos el brazo, ya estarás donde yo estoy, ya vendrás de abajo arriba, que aquí el más alto, aquí el más alto, aquí el más alto, soy yo. ¡Ajá! Vamos con un poema también de un autor puertorriqueño, este poema no puede faltar en ningún bombazo que es de don Luis Fález Baco, se titula Majestad Negra. ¡Gracias! 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 Ok, gracias! ¡Gracias! 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 El performance está bonito, y a la gente que le encanta, de verdad, esto es parte de nosotros, esto no puede faltar, Majestad Negra, bueno, seguimos con el bombazo, entonces vamos a decir que la bomba puertorriqueña tiene, como ha habido apreciar, tiene diferentes ritmos, hay diferentes variantes del centro de la bomba puertorriqueña, está el ritmo del Cicá que es el ritmo que están tocando ahora fue el ritmo con el que comenzamos el baile de bombas está el ritmo del Cuenbé el Cuenbé, dame un Cuenbé ahí parecido al Cicá también tenemos el Yubá el Yubá que fue el que bailamos último antes de que Ali viniera y tenemos también tenemos también el Holandés que es el ritmo más rápido de la bomba que no se lo voy a tocar porque ahora vamos para la parte caliente del bombazo el ritmo más rápido de la bomba es un holandés y para los músicos es un ritmo a 4x4 y tiene una alzada ok, la que se llevan eso y esta es la bomba puertorriqueña que le dice así oye una voz oye una voz oye una voz divina del cielo que me llamó oye una voz oye una voz divina del cielo que me llamó oye una voz oye una voz divina del cielo que me llamó oye una voz Soy una voz, soy una voz divina del cielo que me llamo Soy una voz, soy una voz divina del cielo que me llamo Soy una voz, soy una voz divina del cielo que me llamo Soy una voz, soy una voz divina del cielo que me llamo Soy una voz, soy una voz divina del cielo que me llamo Yo voy una voz, yo voy una voz, yo voy una voz divina del cielo que me llamó. Venga más, vamo allá. Soy una voz, soy una voz, soy una voz y grita del chero que me llamo Soy una voz, soy una voz, soy una voz y grita del chero que me llamo Soy una voz, soy una voz, soy una voz y grita del chero que me llamo Soy una voz, soy una voz, soy una voz, soy una voz y grita del chero que me llamo Soy una voz, soy una voz, soy una voz, soy una voz y grita del chero que me llamo Soy una voz, soy una voz, soy una voz y grita del chero que me llamo Soy una voz, soy una voz, soy una voz y grita del chero que me llamo Soy una voz, soy una voz y grita del chero que me llamo Soy una voz, soy una voz y grita del chero que me llamo Soy una voz, soy una voz y grita del chero que me llamo Soy una voz y grita del chero que me llamo Soy una voz y grita del chero que me llamo y 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 de madras a mi reina lele si la veo que le diré oh reina lele oh reina lele si la veo que le diré si la veo que le diré si el bañuelo se ha más perdido en el barrio de Guamari oh reina lele oh reina lele si la veo que le diré al honorable alcalde para que metiera unos pasitos de bomba ahí la honorable alcalde oh reina lele oh reina lele oh reina lele si la veo que le diré si la veo que le diré el bañuelo se me perdió ayer la yo lo perdí oh reina lele oh reina lele si la veo que le diré ayer la yo lo perdí oh reina lele si la veo que le diré ¡Oh, Reina Hallelé! ¡Oh, Reinas Hallelé! ¡Si la veo que le diré! ¡Ay, si la veo que le diré! ¡Sí la veo que le diré! ¡Sí baila la bomba bien! ¡Si la veo que y misma va bien! ¡Oh, Reina Hallelé! ¡Reina Hallelé! ¡Escortaren a los caballones! ¡Oh, Reina Hallelé! ¡Si la veo que le diré! ¡Y pa alguien a lo de Leiré y pa alguien la traig красite! ¡Oh, Reina Hallelé! ¡Sí la veo que velo que soñarré! ¡Oh, Reina Hallelé! ¡Seivala! ¡Por Reina Hallelé! ¡��면oles y los puentes de victorias! ¡Gracias! 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 ¡GE 더edad! ¡Gracias! 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 ¡ESGracias! ¡Gracias! Bueno, ahí está nuestra bomba puertorriqueña y ahora, como todo, hay una canción que decía que todo tiene su final y nada dura para siempre, ¿Verdad? Pero el final en la bomba es bien bueno, ¿sabes? El final en la bomba es largo y tendido Y tiene nombre Se llama el Belén ¿Ok? El Belén En un baile de bomba tradicionalmente Después que todos los bailadores, todos los tocadores habían hecho despliegue De lo que tenían adentro Porque la bomba era una manera también de expresar El sufrimiento, las alegrías Del diario Vivir, todos los sucesos, lo que pasaba en su vida Y ahí ellos dejaban su vida, su alma Y se iban fresquecitos Ese era como un nuevo comienzo para irse atrás a laborar el otro día Ellos esclavos Y cuando venía el Belén Todo el mundo sabía que ese era el final Y la gente que se había quedado hablando O mirando mucho, se distrajo en una cosa o en otra Pues decía, espérate Ya están cantando el Belén Yo me quiero tirar mi pasito Porque yo no me voy a ir en coca, ¿verdad? De la hora, del bombazo Vamos a bailar Y entonces se acomodaban Así que si usted no Este es el caso suyo Ahora es la oportunidad Ahora es el Belén Quiere el Belén Pero antes de entrar el Belén Para esas personas que llegaron Ahora Y creo que es justo decir Recalcar que Este baile de bomba Y esta gira que culpina aquí hoy Fue auspiciada por Traster & Gamble Y su producto ACE Así como el Instituto de Cultura puertorriqueña Y este grupo que está aquí Que son el grupo que ustedes ven en la televisión En el anuncio de ACE En el bombazo de Puerto Rico Y estos muchachos pues Se han dedicado A la labor De difundir Y mantener Nuestras fiestas tradicionales De bomba Nuestras fiestas Esto que está sucediendo aquí Es una actividad sin precedentes Porque los baile de bomba Que se hacían antes Lo más que iban eran 20 personas 30 personas ¿Cuándo se había visto Un baile de bomba Con tanta gente? Y esta es la labor Del bombazo de Puerto Rico También quiero decirles Que a la gente que ha estado aquí Que se han disfrutado De la música de la bomba Por allí Tenemos los CD Del bombazo de Puerto Rico Pueden pasar por allí Y adquirirlos Antes de que se acaben ¿Verdad? Que creo que todavía quedan En aquella sombrillita Que está allí Detrás de los controles Así que Ahora nos vamos con el Belén Y de hecho esta canción está ahí Y yo quiero que ustedes Se la prendan Y me hagan el color Para que cuando se lleven el CD Para su casa pues Se acuerden de Su primer baile de bomba Usted puede decir Yo estuve en un baile de bomba ¿Ok? Bueno un saludo también Y gracias ¿Verdad? A los artesanos puertorriqueños Que están aquí En las orillas de la plaza Que también contribuyen A que estos movimientos Siga la cultura Todo esto es cultura Todo esto es patrimonio Todo esto es idiosincrasia puertorriqueña Tiene que haber de todo esto Para que el puertorriqueño Siga siendo puertorriqueño ¿Ok? Así que Vamos ahora con el final Que es el Belén Y yo quiero que me hagan el coro Que me acompañen Con este coro Que dice así Vamos a ver si es verdad Que la gente hace el coro aquí Belén, Belén Este es tu último Belén Ay Belén, Belén Este es tu último Belén Y este es tu último Belén Ay pa' que bailen los bailadores Que toquen los tocadores Belén, Belén Este es tu último Belén Y a tu vez Belén, Belén Este es tu último Belén ¡Belen, Belén Este es tu último Belén Este es tu último Belén Anda en perfecto Y a tu vez Este es tu último Belén Arranca ¡Belén, Belén! ¡Este es tu último Belén! ¡Belén, Belén! ¡Este es tu último Belén! ¡Hay un Belén para acartijos, un Belén para imágenes, un Belén de bomba buena como le gustaba ella comer. ¡Belén, Belén! ¡Este es tu último Belén! ¡Belén, Belén! ¡Este es tu último Belén! ¡Ay, ay, en las alabazas vuelen, en las bargueras bailan también! ¡Belén, pobre en Belén! ¡Este es tu último Belén! ¡Ya tú ves! ¡Belén, Belén! ¡Este es tu último Belén! ¡Vamos allá! ¡Belén, Belén! ¡Este es tu último Belén! ¡Ay, este es tu último Belén! ¡Este es tu último Belén! ¡Ay, este es tu último Belén! ¡Ay, este es tu último Belén! ¡Este es tu último Belén! ¡Ay, Belén, pobre en Belén! ¡Este es tu último Belén! ¡Belén, Belén! ¡Este es tu último Belén! ¡Azúcar! ¡Meren, Meren, este es último Belén! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A contigo que en la playa escuchará Ay, el bebé de bomba y plena El bomba a su toco para bailar Un bebé para contigo Un bebé para Ipae Un bebé de bomba buena Como le gustaba También vengo El tribunal Al chorero de la gloria El tribunal Este reque de bomba y plena El gran chorero Pa' yo y pa' el rivera Un bebé para portigo Un bebé para Ipae Un bebé de bomba buena Como le gustaba Un bebé de bomba buena Como le gustaba Un bebé para portigo Y un bebé para Imael, yo cantaré, un bebé para cortijo, un bebé para Imael, un bebé de bomba y buena, como le gustaba él. Él también brindó mis tributos al torneo de la gloria sin moro, ahí es el rey de bomba y plena, el gran solonero Mayor Imael Rivera. Un bebé para cortijo, un bebé para Imael, un bebé de bomba y buena, como le gustaba él. Ay, como le gustaba él, hay un bebé de bomba y se la cantaré, hay un bebé de bomba y buena, como le gustaba él, yo cantaré. Un bebé para cortijo, un bebé para Imael, un bebé de bomba y buena, como le gustaba él. Ay, como le gustaba él, un bebé de bomba y buena, como le gustaba él. Oye, a los Rafa y se la cantaré, aquí yo le saludaré, porque la gente da nativo y delante, un bebé para cortijo, un bebé para Imael, un bebé de bomba y buena, como le gustaba él. ¡Eh! Aclotile, acotile, acotile, acotile que con la bomba quiere gozar. Acrocile, acrocile, acrocile que con la bomba quiere gozar El domingo en la mañana, me gusta ya repicar Una bomba bien sabrosa, acrocile quería bailar Acrocile, acrocile, acrocile que con la bomba quiere gozar A esto es la bomba, quiere bailar, con la bomba quiere gozar Acrocile, acrocile que con la bomba quiere gozar, ay no más Acrocile, acrocile, acrocile que con la bomba quiere gozar Ay vengan todos bailadores, que vamos a repicar Esta bomba bien sabrosa, acrocile quería bailar Acrocile, acrocile, acrocile que con la bomba quiere gozar Acrocile, acrocile, acrocile Acrocile, acrocile, acrocile que con la bomba quiere gozar Acrocile, 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 acrocile que con la bomba quiere gozar Acrocile, acrocile, acrocile que con la bomba quiere gozar Acrocile, 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 acrocile que con la bomba quiere gozar Ay ven estos dos bailadores, que vamos a terminar. El bombazo bien sabroso, ya no tiene que ir a bailar. ¡Aclosile! ¡Aclosile! ¡Aclosile que con la bomba quiere gozar! Ay con la bomba, que con la bomba, con la bomba quiere gozar. ¡Aclosile que con la bomba quiere gozar! ¡Ay nada más! ¡Aclosile! ¡Aclosile! ¡Aclosile que con la bomba quiere gozar! ¡Aclosile que con la bomba quiere bailar! ¡Aclosile que con la bomba quiere gozar! ¡Ay nada más! ¡Aclosile! ¡Aclosile! ¡Aclosile que con la bomba quiere gozar! ¡Ven todos los bailadores, que vamos a reivindicar! ¡Aclosile que con la bomba quiere gozar! ¡Ay nada más! ¡Aclosile! ¡Aclosile! ¡Aclosile que con la bomba quiere gozar! ¡Aclotile! 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 ¡Aclotile que con la bomba quiere gozar! ¡Aclotile! ¡Aclotile! ¡Aclotile que con la bomba quiere gozar! ¡Otra vez! ¡Aclotile! ¡Aclotile que con la bomba quiere gozar! Gracias, caballos y caballeros, gracias, pero profundamente. Ahora, como este es el final de la gira, y aquí hubo un apoyo masivo, y les voy a decir, los bombasos más grandes se han dado en San Juan, pero este, este le comió a los dulces. Este le comió a los dulces, pero aseguro yo, que soy el creador y fundador de los bombasos desde 1993, y este bombaso, como dicen por ahí, le ronca la maniguita. Bueno, yo les voy a presentar a los integrantes del bombaso, integrantes de turno, ¿verdad? Porque somos más de 75 integrantes. Tenemos a Otoquí Reyes, el integrante del Grupo Guaybarán, grupo viejísimo, desde el 1970. Tenemos a Wilfredo y a Bertaida Cepeda, de Loíza, embajadores, representantes de nuestra bomba, lo diseña. Y no son los Cepeda de la familia Cepeda, de Santurce, no. Estos son los otros Cepeda de Loíza, ellos eran integrantes del grupo de los hermanos allá, las de Loíza, esos son los bomberos de Loíza, ¿ok? Estos son de Loíza. Tenemos también exintegrantes de la familia Cepeda, ahora sí, firma Sastre, y exocota también de Perújo Cepeda, el mejor ballador de la familia Cepeda, el Pate Cante. Tenemos por aquí a este declamador. Ari, ¿eso es para acá, Ari? Vamos a darle un aplauso a Ari porque cuando el negro sube. Vamos. Y seguimos por aquí. Tenemos, hasta yo les digo los negritos, los negritos. No, 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 no lo sé por qué, pero es que me sale así. Que Loíza, adiós, de piñones. Bueno, ahora que Loíza. Lo que sea. Irán, abrante. ¿Qué aplauso para Irán? Corista, percusionista. De las más recientes adquisiciones del bombazo de Puerto Rico, estudiante mío de Bomba y Plena, por ahí también tengo otro estudiante. Hay varios de mis estudiantes de allá de San Dulce. Tenemos a su primo, a Edwin Padí, de piñones. Loíza. 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 Tenemos la nueva adquisición del bombazo de Puerto Rico, en las 12. Yanira. Dámonos un aplauso a Yanira. Corista también de nuestro Señor Jesucristo, en la iglesia Fuente de Agua Viva. Corista de profesión. Tenemos invitado especial, maestro mío también, al igual que lo fue de Rafael Tepeda Tiles. Y mis abuelos, Sergio Hernández, que cantamos ahorita la canción. Félix Aldoen, de Mayagüez. Félix Aldoen. Miren, sin gente como Félix, esto no sigue. Aquí no hubiese bomba, porque las canciones que yo canto, muchas de ellas me las enseña él. Y los toques de bomba también nos las enseña muchos de ellos él. Así que estos son los portadores primarios de nuestra cultura. Si usted lo que usted aprendió aquí hoy no lo pasa para adelante, se pierde. Así que lléveselo para su casa aquí en el corazón, ¿ok? Félix Aldoen. Otra maestra. En la cultura puertorriqueña, en el género de la bomba y en el de la plena también. Embajadores de nuestra bomba sureña. Estilo diferente, cosa aparte, clase aparte. Doña Isabel Albizu. Su esposo, Ito. Tocador de bomba también. Tocador de bomba. De una to peniente. Tocador de bomba. Su esposo, Ito. Llevo. Tocador de bomba. Tocador de bomba. Tocador de bomba. Tocador de bomba. Tocador de bomba.